Vamos ahorita con una tremenda canción también que plantea una situación muy difícil en las situaciones de pareja cuando ya no hay una buena comunicación, un buen entendimiento, lo mejor es darse el tiempo. El maestro Alejandro Jaén, vamos a darnos tiempo. Qué difícil es cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la prescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y que me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Pero lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Oh, me olvidas. Gracias.